...segunda hora de la mañana en Nes Radio... ...en un día en el que se libran de la lluvia... ...es donde ha llovido más, en el Levante y en Baleares... ...y en cambio, pues no nos libramos de la lluvia... ...donde había llovido relativamente menos... ...en todo el norte y en toda la zona central... ...que es donde más agua va a caer hoy... ...que tampoco viene mal para llenar los pantanos... ...que aunque los hiciera franco están muy bien hechos... ...es muy conveniente que haya pantanos... ...ya sé que los partidarios de que el toro sea buey... ...y de que los ríos corran por su cauce y se desborden y tal... ...lo que querrían es que volviéramos a la edad de piedra... ...pero no, los pantanos son muy necesarios... ...y los trasvases... ...y el toro bravo no es un buey... ...ya, ya salió una nota de los taurinos ya formal... ...dice, es peligrosísimo que alguien pueda creer... ...la propaganda del PACMA... ...porque corre peligro la vida de cualquiera... ...que se acerque a un toro bravo... ...que digo, a un ovillo... ...pensando que es verdad lo que dice el PACMA... ...que si se les trata con simpatía... ...se empatiza con ellos... ...ahora el más tonto empatiza... ...hubo una época en que se decía... ...tú estudias o diseñas... ...ahora en la política es tú mientes o empatizas... ...normalmente los que empatizan son los que más mienten... ...pues no empaticen con un toro bravo en su vida... ...nunca... ...porque la perderán... ...o sea, no se crean la propaganda esa animalista... ...bueno, las temperaturas... ...pues en Madrid fresquitas... ...la máxima hoy va a ser 12 grados... ...la máxima, máxima otra vez en Castellón de la Plana... ...23 grados... ...y la mínima, bueno... ...vuelve un clásico del pelotón del pasmo... ...Soria, un gradito. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país... ...el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos... ...y en el Santander... ...apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten... ...para seguir creciendo... ...ser el motor de nuestra economía... ...y el corazón de todo un país... ...Santander, el banco de todas las empresas. Bien, vamos con los titulares del Santander... ...con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo... ...ayer terminó por fin el agotador bi-debate, pluri-debate... ...en realidad anti-debate que hemos padecido. Se entiende que Sánchez no quisiera debatir... ...es lo más lerdo que ha pasado nunca por la Moncloa... ...y desde luego por ningún debate presidencial. Pero, pero vamos... ...Indultez, que es su verdadero nombre político... ...Indultez, porque ese es el único argumento que tiene... ...indultar a los delincuentes con los que quiere gobernar... ...demostró que es un personaje zafio... ...pero zafio, zafio hasta extremos verdaderamente vomitivos. Un matón, pero un matón de discoteca... ...¿qué digo de discoteca? De taberna, ¿qué digo de taberna? Un matón de garrafón. Indultez, es un matón de garrafón. Pero ayer contó con la inestimable colaboración de Ana Pastor... ...la señora E. Ferreras, que como era la dueña de la casa... ...no dejó ni siquiera que Vicente Valles, que ya ha acreditado... ...en otras ocasiones que es capaz de moderar y de llevar un debate... ...pero claro, no puede con la dueña de la casa. Es que la dueña de la casa era la Pastor, que se dedicó sistemáticamente... ...a interrumpir, torpedear, sabotear, quitarle la palabra... ...y de vez en cuando hacerle la conducta a Pablo Casal. Eso pasa por ir a la Sexta. Mejor dicho, eso pasa por crear la Sexta. Que la creó Zapatero y la mantuvo Rajoy. Por cierto, que ayer tuvo la desvergüenza de protagonizar un acto público. El primer acto público que debería protagonizar Mariano Rajoy... ...sería en una rueda de prensa explicando por qué no dimitió. ¿Por qué permitió que este patán, que este matón de garrafón... ...esté en la Moncloa? Porque no nos lo ha explicado. Porque se fue a emborracharse en lugar de dejar el bolso... ...al lado de la siniestra socia del bufete Cuatro Casas. Antes, presidenta de la Generalidad en funciones... ...Soraya Sáenz de Cuatro Casas. Bufete separatista, por cierto. Faltaría más. O sea, hace falta, hace falta ser... Bueno, lo que ha demostrado Mariano Rajoy. O sea, un ser sin escrúpulos, sin decoro y sin dignidad. ¿Cree que le hace un favor al partido? Mejor dicho, cree Casado. Que aunque ayer resucitó, Casado. Era imposible estar peor que el día anterior. Pero ayer estuvo realmente bien. Por momentos, muy bien. Excepto un problema estructural. Tanto él como Rivera se dedicaron al marketing. Es decir, ¿qué nos conviene? Nos conviene atacar a Sánchez y perdonar a Pablo Iglesias. La madre Teresa de Caracas, que es la sucesora de la madre Teresa de Calcuta, madre Teresa de Caracas, es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es que no le dijeron ni genocida. No le hablaron del chalé. Hay un momento en que se pone a hablar de lo que cuesta el alquiler de la vivienda y de que los bancos se lo llevan. Y le dicen, pero vamos a ver, ¿a usted quién le ha dado el dinero? Dice usted, a lo mejor es dinero negro. Pero si es verdad lo que usted ha contado, ¿quién le ha dado a usted? Dice que 600.000 euros, aunque el caso Plom valía un millón 100.000. Pero ¿cómo puede usted hablar de lo que cuesta el dinero que los bancos? Primero que los bancos no pagan impuestos, es mentira. Todo lo que dijo fue mentira. Pero con esa voz, con esa voz del padre Arrupe, Arrope en su caso, porque es una cosa como dulzona y pringosa, la madre Teresa de Caracas lo dejaron irse tranquilamente por una estrategia puramente de diseño. Yo es que veía al siniestro maroto y a Iván Redondo, haciendo cálculos. No, nos conviene esto. Con Sánchez es inútil, ni Iván Redondo, pero vamos, ni Aristóteles, que fue el preceptor de Alejandro Magno, podría sacar algo de semejante al muérdago. O sea, lo de Sánchez era ofensivo para la vista, para el oído, para las entendederas de cualquiera. O sea, que ese tío que está ahí porque Rajoy no quiso dimitir, mejor dicho, dimitió una semana después de no querer dimitir, cuando le tocaba, que hay que echarle valor y luego salir a la calle y encima dar lecciones. Tampoco es que Aznar estuvo muy brillante, que digamos, yo hubiera podido con todas las razones. Ahora, o sea, vamos a ver qué buena parte de lo que pasa viene de estos años atrás, incluyendo todo lo de Cataluña. Hay que entregar la cabeza de Vidal Cuadras a cambio del apoyo de Puyol sin necesidad. Y si hubiera tenido necesidad la primera legislatura, la podría haber repuesto en la segunda. Pero ayer, ¿qué pasó? Bueno, pues el que se compensó lo del día anterior. La izquierda ha quedado como lo que es, o sea, una cosa insoportable, intolerable para la democracia, cuyo único programa político es el separatismo. No tiene otro. Porque toda esa colección de bobadas, de mentiras demagógicas, de la madre Teresa de Caracas, pues de esos son bobadas para analfabetos. Y luego, el matón, es que lo único que decía era, uu, 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 mentira, uu, otra mentira. Como mí, uu, miente. Está contra el sistema métrico decimal. Pero poco dirá que lo de que la tierra es redonda es falso. Lo dicen las derechas. Y a Ana Pastor, por supuesto, le da la razón. Muy, muy plano, es verdad, es verdad. Yo no la veo redonda. Pero estaban en la sexta. El problema principal que tiene España es el golpe de Estado en Cataluña, por eso estamos en el Supremo. Pero en la sexta, la cadena de Roures, reflotada por Soraya Sáenz de la Cosa, en beneficio, no de Planeta, en beneficio de la pareja Ferreras-Pastor, que son los que mandan realmente allí. Los otros se llevan la pasta, pero los que mandan, el club del millón de euros son los de Planeta, Bardajic, Rehueras, compañía. Pero los que mandan de verdad son los comunistas. Los amigos de Roures, los amigos de Pablo Iglesias, los amigos del follonero, en fin, el follonero, ese género. Y esto, ¿qué consecuencias va a tener en la votación popular? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? Es decir, unos debates tan largos, tan absolutamente propensos a la demagogia. Lo más divertido ayer fue cuando Rivera se puso a hacer de follonero, en vez de presidente, de follonero. La verdad es que el momento en que le dice a Falconetti, o sea, a Indultes, le dice, mire, como es San Jordi, San Jorge también, felicidades, gracias, gracias, Alberto. Pero se le voy a regalar un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Es para la historia de la televisión. En cambio, encajó mal cuando el otro le da un libro de Sánchez Drago, sobre Sánchez Drago, aprovechando que pasa por la llabascal. Estará encantado, Fernando, estará feliz. Y dice, mira, mira, hasta este analfabeto me hace propaganda del libro. Pues venga, pues vale, pues bien. Pero se coge y dice, mire, lo leeré con interés. La España mágica, es como sus predicciones económicas. Pero él estaba a lo suyo. Tuvo otros golpes visuales interesantes. El momento Marco tal, esta vez con Otegi. Un poco pequeño vi el Marco, porque claro, no salía en la tele. Aparte que si salía era igual. En lugar de un primer plano, lo que hicieron los de la secta, hacer un zoom al revés, para que no se viera lo que hubiera. Es que lo de ayer de la secta dejó en buen lugar a televisión española, que es dificilísimo. Pero el problema fundamental que tiene España, esperaron a la medianoche para plantearlo, cuando ya todo el mundo, harto ya de chistes, de interrupciones, y del matón de Garrafón, y de la madre Teresa de Caracas, se había ido a dormir. Ese es, ese es el servicio público, que es la sexta. Un aparato de manipulación. Que existe exclusivamente porque se creó para eso. Ni es negocio, porque el negocio es Antena 3, ni es otra cosa que una máquina de presión contra la democracia en España y a favor del golpe de Estado. Es la cadena golpista por excremencia. No por excelencia, por excremencia. Y la pena es que ayer Vicente Valles, el polibueno, no podía con la sargenta mala, porque es que la sargenta estaba en su cuartel. Claro, allí nada. Debate, malo, malo es decir poco. Horroroso. Ahora bien, ¿ha ganado la derecha o la izquierda? Yo creo que ha perdido la izquierda con claridad. ¿En qué volvió a fallar la derecha? Otra vez en lo mismo, en Andalucía. Ayer, ayer la rueda de prensa que dieron con los datos que estamos desgranando aquí, solo con esos datos, era para que la madre Teresa de Caracas se volviera a la ergástula más próxima, a la checa de Maracay. Y no dieron nada. No dijeron nada. Pero ni Rivera, ni lo que es más grave, Pablo Casado, no dijo nada. O sea, el espíritu de Maroto, es decir, de Rajoy, flotaba en el ambiente. Y presumiendo de la ley de violencia de género, le faltó decir lo de Maroto, yo soy LGTBIHIJKHLMNA. Pero ¿cómo puedes presumir de esa basura que es la ley de violencia de género? Si el 100% de los votantes del PP está en contra. Maroto, el de la moto. Pero esto es cabezonería de Casado, ¿eh? Se empeñó en tener ahí dos tíos siniestros, de 12 Madrid al Maletilla y Llana, el de los Neandertales. Y de jefe de campaña, una nulidad, que es Soraya en Calva, que es Maroto. El del futuro compartido con Bildu. Es que es cabezón, ¿eh? O sea, él es muy educado, muy sonriente, muy amable y muy simpático. Pero como todos los líderes, cabezón, cabezón. Esto se me ha puesto a mí aquí y se hace. Bueno, pues muy mal, muy mal. Ayer, si sácalo de Andalucía Casado, arrasa. 26.000 personas han muerto en espera de que les llegara la ley de dependencia. Cinco andaluces diarios. ¿Ustedes creen que con ese dato en la mano se puede ir a un debate y no sacarlo? Medio millón de personas ocultadas en las listas de espera. ¿Ustedes creen que se puede ir a un debate y no decirlo? Pues lo hicieron. Maroto, el de la moto, y el tonto que pasaba por allí. No sé quién llevará el debate. No sé si el jefe, el estratega de campaña de Rivera será también Maroto, o Iván Redondo, que hace horas estas, porque como este trabaja en todas las direcciones, es como el coronel Tapioca, Michavila. Pero... Pero el debate. La izquierda perdió. ¿Eso se va a traducir en las urnas? Pues lo vamos a ver enseguida. El segundo debate de los cuatro candidatos resultó caótico, desordenado y molesto para el telespectador en varias fases. Pablo Casado mejoró respecto al día anterior y Albert Rivera acentuó aún más la teatralidad de sus intervenciones. Pablo Iglesias se volvió a enfundar el disfraz de moderado y Pedro Sánchez trató de nuevo sin éxito de introducir en el espacio a Vox. La estructura del programa dejó para el final el bloque territorial y sobre Cataluña. Aquí Casado y Rivera unieron sus fuerzas para dejar en evidencia a Sánchez y sus socios. No le he oído decir nada a usted sobre el escrache que sufrió Cayetana Álvarez de Toledo de los matones en la Universidad de Roma de Barcelona. No le he oído decir nada de que le reventaran el coche al presidente del Partido Popular de Cataluña. No le he oído nada de que vertieran estiércol en los juzgados y pusieran pintura amarilla señalando como los nazis a los jueces o a la oposición porque usted necesita sus votos porque usted quiere volver a Pedralbes donde se insultaba a la monarquía a la democracia española. Usted ahora mismo es un peligro público para España porque depende de los apoyos de los independentistas y de los batasunos que quieren romperla. Hoy tenemos aquí al que va a ofrecer un millón de votos el señor Otegi con la señora Mendialas la candidata del Partido Socialista. El señor Otegi ha ofrecido un millón de votos para votar al señor Sánchez. Sánchez es el candidato del terrorista Otegi del de Bildu el que apoyaba a Batasuna. Esto es... Sí, sí, usted hizo una moción de su... Pero déjenme que les diga a los ciudadanos que nos estén... ¿Terminza? Me da mi esta foto. Dicen que tengo las manos manchadas de sangre porque ha habido algunas votaciones en las que Bildu ha participado con la mayoría parlamentaria del grupo parlamentario socialista. Aquí tenemos una foto del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Y miren, en color, el mismo color, el PP, es un trilero. Rivera, y Bil. Yo creo que al señor Sánchez se le podrán decir cosas, pero hombre, decir que es amigo de terroristas o que es un golpista, yo creo que es exagerado. Al señor Sánchez se le podrá decir que es incoherente. A ti, sojeta, se le puede decir que eres la madre Teresa de Caracas, pero no cuela. Aquel trueno vestido de Nazareno, farsante, atacando a los bancos y el precio del alquiler, el precio de la vivienda, lo dice el vizconde de Villatinaja, o sea, el marqués de Galapagar. Y ni una palabra le dicen los otros dos, pero ni una palabra. A ver, la caja de ingenieros, ¿de qué te da a ti ese crédito? ¿Qué hacías con el apoderado de tu banco particular? Porque tú tienes un banco golpista, además, que está con el golpe, pero que es el que lleva tu pasta. A ver, ¿de qué te van a dar a ti dinero con esos ingresos que podrían desaparecer mañana si la política da un vuelco o lo que sea, o simplemente ilegalizan los partidos totalitarios como en Alemania? En Alemania está prohibido el partido nazi y el partido comunista. Estaría prohibido Podemos. Y entonces, ¿quién paga eso? ¿Quién te avala ese crédito? ¿Roures? ¿Quién te va el crédito? A ver, Sánchez. Pero, en fin, se enfangaron en lo que le convenía a la cadena, lo que le ha convenido a la cadena. La cadena estuvo ayer a la altura del albañal que realmente es. O sea, repito, ¿ustedes creen que un realizador de televisión, no digo bueno, mediocre, corriente, hasta malo, cuando sale la foto de la tía del PSOE, la mendía del País Vasco, con el terrorista Otegi brindando esta Navidad, que es esta Navidad, no es hace 20 años, que no es capaz de hacer un zoom para que se vea la foto grande. Si es que eso es una checa, no es una televisión. Se ve ayer más claro que la luz. Pero bueno, hablaban de la corrupción, que uno del PSOE hable de la corrupción, que hable de la corrupción el tío de Podemos, Caracas, no le dijeron nada de Venezuela. Todo es puro estrategia, marketing, tal, oficinita, marotito el de la motito. Y luego, pues la Castilla con ella, o sea, ni solamente al PSOE, no a los comunistas, tal, nos conviene esto, nos conviene, pero tendréis que decir la verdad alguna vez. Pero sobre todo, no hablar de Andalucía. No nos hace caso, yo insistiré, mañana tenemos a, no, pasado mañana, no tenemos a Casado. Tiene que coger el sidecar ese que lleva en la moto y quitar el tornillo y que Maroto caiga por un ribazo. Si quiere que se quede varado en el ribazo, no quiero ni que caiga, quiero que desaparezca. Se ha sido nefasta la campaña del PP, nefasta, lo cual para la derecha es horrible. Y ayer resucitó Casado, pero solo él, no el argumentario del partido, no los argumentos del partido, el primero de los cuales es la Junta de Andalucía. Qué inútiles son. Y hablando de corrupción. El debate dejó varios enfrentamientos a costa de la corrupción, la ley de violencia de género y la tesis fraudulenta del presidente del gobierno. Rivera se la regalaba y Sánchez se la devolvía en forma de libro. El escogido, el de Sánchez-Dragos obra bascal. Iglesias hacía de árbitro. Hoy es el día de San Jordi y quiero felicitar a los Jordis, a los Jorges en un día como hoy. He traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Su tesis doctoral, este libro no ha leído. Pero sí, pero yo le he dado... Lo digo porque el señor Sánchez... Yo tengo otro libro que regalarle que es el de Santiago bascal y el de Sánchez-Dragos, que es precisamente sobre la España de Tebarra. Yo creo que los espectadores no se merecen aunque hoy estemos en el día de San Jordi el intercambio de libros que acabamos de ver. Creo que se puede discutir de manera más respetuosa hacia la gente que nos está viendo. ¡Ay, el padre Arrope! ¡Ay, ay, ay, oye! Este es el del escrache, jarabe democrático, el que no deja hablar a Rosa Díez. Este es el de rodear el Congreso. Este es el matón de la checa. La democracia empieza con la guillotina. Este es el del vídeo de la Errico Taberna, el que llamaba a la Constitución el papelito del 78. ¡Ay, ahora! ¿Cómo vamos a cobrar? Hay que pagar billatinaja. ¡Qué payaso! En fin, perdónenme los profesionales del circo. Pero vamos con el matón de Garrafón. Durante los primeros minutos del debate, Pedro Sánchez mostró un falso comunicado de la Junta de Andalucía que, según el presidente, era una lista negra de trabajadores contra la violencia de género. Hoy varios medios desvelan que, en realidad, lo que mostró Sánchez fue una carta de un particular enviada al portal de transparencia de la Junta de Andalucía. La comunidad volvía a salir más adelante cuando el presidente hablaba de la corrupción del Partido Popular. Rivera le sacaba los ERE en la región. Si el PP tiene muchos casos de corrupción, estos son todos los casos de corrupción del Partido Socialista. Llega casi al suelo y estos son todos los casos del Partido Socialista. Uno de ellos, el más importante, los ERE de Andalucía. Señor Sánchez, dígale a los españoles, ¿usted va a dimitir si condenan al Partido Socialista, al señor Chávez y Griñán, por los ERE de Andalucía? Sí o no. Estos son todos los casos, pero el más importante, casi mil millones, porque los españoles merecen saber si usted va a dimitir como exigen los demás ante un caso como ese. Señor Sánchez. No pone el cordón sanitario, se lo pone el Partido Socialista y se va a poner el Partido... No, no, es cordón de corrupción, no es sanitario, es de corrupción. Voy a hablar posteriormente de corrupción, pero es que me parece importante como presidente del gobierno y como líder del Partido Socialista hablar algo de sanidad. Siempre sí, a ver cómo saneamos la Moncloa. Bueno, también faltaría más, pero faltaría más en la sexta. Faltaría más. Yo no sé qué pasa con la izquierda y con el fascismo, pero desde Perón hasta la fecha todos colocan a la señora. O Mao o los Chauchescu, como por cierto, llaman a algunos en cierta cadena de televisión. O sea, siempre al final resulta que la sucesora es la señora. Daniel Ortega en Venezuela y Chávez porque se murió y le salieron como le salieron. La señora se divorció, las hijas han huido. La una está forrada en Pekín y la otra forrada en Moscú, pero en fin. Pero es asombroso. Y hablan de violencia de género. Violencia de género, la ley, la ley es una violencia de género contra la mitad de los ciudadanos. Y ahí montaron el numerito. E hizo Casado, por un día después, y mal, poco, pero en fin, al menos hizo el gesto de decir que estaba bien lo que había dicho Cayetana Álvarez de Toledo y a continuación defendió la violencia de género que criticaba. Y es que es maroto. Digo maroto por no echarle la culpa a Casado, claro. En el capítulo dedicado a la violencia de género, Pablo Casado aprovechó la ocasión para responder a las alusiones que hizo el presidente a Cayetana Álvarez de Toledo. En el debate del día anterior no hubo respuesta por parte del líder del PP. Salía el nombre de la candidata por Barcelona y Casado sacaba a Guiguren. En nuestro país se producen 11.000 agresiones sexuales al año, al año, y no se puede banalizar ni frivolizar sobre las agresiones sexuales. Un no es no, y cuando no es un sí, es un no, por mucho que digan las candidatas del Partido Popular. El partido que tiene al único líder político condenado por malos datos a su mujer, que es el Partido Socialista, señor Eguiguren, que no lo echaron sino que lo pusieron a negociar en el caserío con los etarras, venga a dar lecciones de feminismo, por favor, echen a los maltratadores y luego verán ustedes de lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo, que además estuvo perfectamente clara al lado de decir que en todo tipo de opinión ya lo está diciendo. En Sauna Adán está el compromiso. Bueno, y por último, Abascal, pues llenó la Plaza de Toros de las Rozas. 5.000 personas estuvieron en la Plaza de Toros de las Rozas en este mitin organizado por Vox, miles volvieron a quedarse fuera y cerca de 15.000 lo siguieron en directo por Internet, en el mismo lugar donde Rajoy no logró en 2015 llenar ni la mitad de la foro Abascal acompañado por Monasterio, Ortega Asmici Espinosa de los Monteros criticó el debate de los cuatro jinetes del apocalipsis. La España del sentido común no estuvo ayer en el debate de televisión española y no estará hoy en el debate de Antena 3 porque el debate que se ha producido y el que se va a producir no es un debate, es casi un consenso. Lo que ayer había en la televisión era la reunión de la traición, de la decepción, del marketing y del odio. Los cuatro jinetes del apocalipsis nacional en estos momentos. Bien, pero es la sexta. Conviene recordarlo. No, Antena 3 es la que pone la pasta y se la lleva. Pero el aparato de propaganda totalitario más feroz que ha tenido España es la sexta. Una pausa. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos. Bien, ha terminado afortunadamente la doble pesadilla del doble debate donde faltó uno. Estará aquí mañana Santiago Abascal. Pero la Junta Electoral catalanista que no central pues ha hecho una cacicada repugnante. Hay como los medios tan tan corrompidos que dicen no, esto hubiera favorecido a Sánchez o no. Pero en todo caso dejar que la gente elija. Pero qué manía de que la gente es tonta. Esto que llaman en Francia la rebelión de las élites contra la democracia. Pero qué manía con que la gente es tonta. No, los tontos son los periodistas. Y además malos. Malos y malos periodistas. Las dos cosas. Malos ciudadanos y malos periodistas. Pasan la vida manipulando todo. No, no, mejor porque le convenía a Sánchez. ¿Y qué? Ya se defendería a Abascal que ya es mayor de edad. En fin. Pero ayer era el momento y ayer, claro, ayer era un día dulce. Rivera que yo creo que ayer se pasó. Se pasó porque cuando quieres ir al voto de la derecha es muy sencillo. Tú te pones formal, defiendes a España y quedas muy bien. Cuando quieres sacar el voto de la izquierda que no hay manera de sacarlo porque es una secta terrorífica con la secta sexta. Además, organizándolo todo y el radio es bestia y el país es bestia, etcétera, pues ahí poco vas a rascar. Pero es que además sacar el voto de la izquierda montando el numerito follonero funciona en el Vaticano. En España yo creo que no funciona. Por eso ayer estuvo mejor casado porque estuvo mejor y porque Rivera no estuvo tan bien como el día anterior. Se trata de ver quién puede presidir España. Pero bueno, el caso es que los dos estaban contentos y en Ferraz mucha ovación, mucha algazara, pero saben que Indultez ha perdido. Y encima ha resucitado a la madre Teresa de Caracas, que eso ya es el colmo, esa aparición. Yo voy a empezar a cada... Cuando dé las noticias de Podemos las voy a dar cantada. Podemos letamos genuar. Eso es arrodillarse. Levate. No, no, es capaz de venir aquí a hacer un dúo. Yo porque no me trato con los socios de los genocidas, pero si no vendría. Qué tío. El amigo del humano, del bebé, o sea, este que se los comía crudos. Bueno, pero ayer, ya digo, gran día de Algazara, tal y cual, y no salió Ábalos. Hombre, la verdad, prefiero Ábalos en televisión española que a Ana Pastor en la secta. El presidente del gobierno, Pablo Casado y Albert Rivera se trasladaron a las sedes de sus respectivos partidos para hacer una valoración del debate al término del mismo. El líder del PP fue recibido en Génova entre victorias y se presentó como única alternativa a Pedro Sánchez. El socialista Ferraz se ha mostrado convencido de ganar el domingo y ha vuelto a presentarse como víctima de las tres derechas. Hoy ha quedado claro que en España solo hay dos modelos. El modelo fracasado, agotado de Sánchez y lo que esconde dentro y el modelo de futuro, de ilusión, de seriedad, pero sobre todo de estar cerca de la gente, de tener respuesta, de saber ser programa electoral, de tener a esta gente que quiere recuperar España de las garras de sus enemigos. Algo que se ha visto bien claro en este debate y es que las tres derechas si pueden y suman el próximo 28 de abril van a hacer en España lo que es el que se va a reducir. Eso puede ocurrir y ese riesgo es real. Hombre, el riesgo eres tú. Pero en fin, Rivera ya digo que ayer que tuvo momentos brillantes, o sea, yo reconozco que lo de la tesis es de los mejores momentos de la televisión. O sea, pasarán a la historia. El famoso del debate de Sánchez Dragó con Arrabal, cuando Arrabal agarra una trompa de chinchón tremenda y acaba agarrándose a la cámara de televisión y derribando la cámara de televisión con el pobre López Campillo que en paz descanse y está todo mirándolo. Y digo, Fernando, pero Fernando, decía el otro Fernando. Fernando, estoy muy bien. Así debió ser la noche de Rajoy que por desgracia esa no la grabamos. Bueno, pero el caso es que en todo caso Rivera no sale mal de los dos debates. Yo creo que ayer se pasó y estuvo muy bien el día anterior y ayer estuvo bien casado y Rivera estuvo bien, pero a mí no me gusta tanto follonerismo. El caso es que tenía muchas probabilidades de salir fatal y ha salido bien. Albert Rivera también se considera el vencedor del debate de ayer después de que toda la prensa le diese como vencedor del primero en Radio y Televisión Española. Pablo Iglesias fue el único de los cuatro candidatos presentes en el debate quien no acudió a la sede de su partido a valorar sus intervenciones y las de sus rivales. Sostiene que lo hace en defensa, dice, de la conciliación familiar. Ya en su minuto de oro utilizaba el feminismo en busca de votos. Si hemos ganado, como dicen muchas de las encuestas y muchos españoles, los dos debates, es porque creemos, creemos en la victoria. Pero también es verdad que cuando la gente se mueve cambian cosas y lo demostraron las mujeres el 8 de marzo y lo demostraron los pensionistas y lo demostraron también los jóvenes que salieron a la calle a decir que no tenemos dos planetas. La historia no está escrita y el próximo domingo la historia la escribes tú. Sí se puede. Bueno, no tenemos dos planetas, pero tú en Planeta, en la tele de Planeta las tienes a todas horas. Tienes Antena 3 y la Sexta. O sea, solo en esa cadena tienes dos planetas por el precio de uno. Ay, Pablo, ¿por qué me persigues? Pala, eso. Ahora, ahora no sale amo de casa. Hay que echarle narices. pero el gran fallo, el fallo estructural en las derechas fue no sacar los datos de gestión de la Junta de Andalucía. Esto es para acoger a Villegas y a Maroto y simbólicamente, aclaremos, ahorcarlos del palo mayor. Uno por la derecha y otro por la izquierda. Es para matarlos. O sea, tener los datos que dio ayer en rueda de prensa la Junta de Andalucía a mediodía y no sacarlos por la noche es para agarrar a los estrategas porque el líder es un zumbado. Pone al estratega que le agrada a los oídos, el agradaor. Pues tenía, Aznar tenía a Riola, Rajoy tenía a Riola, o sea, todos tienen arenas movedizas, o sea, siempre es la misma historia. El uno tiene a Iván Redondo y este casado que algún defecto tenía que tener, mira que está bien casado, pues tiene a Maroto. La mafia, la banda y bam, 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 bam. Y el otro al coronel Villegas que es de la carrera militar que puede perder el caño por Almería. ¿Cómo, con los datos de la Junta de Andalucía que dieron ayer, ¿cómo es posible que no sacaran ninguno? Pues no lo sacaron. En Andalucía Partido Popular y Ciudadanos ya han aprobado las 20 medidas a las que se habían comprometido a sacar adelante en sus primeros 100 días de gobierno. Moreno, Bonilla y Marín han limitado los mandatos del presidente, del vicepresidente y de los consejeros a ocho años, han reconocido a los profesores como autoridad y también han aprobado un plan de mejora de la coordinación de las políticas migratorias. Además, han puesto en marcha la Comisión de Investigación de la FAFE, abierto a los quirófanos para atajar a las listas de espera que ocultaban a medio millón de andaluces y reducido la espera de los dependientes. Denuncian que Susana Díaz dejó casi 3.000 millones en subvenciones sin justificar. Han eliminado 85 entes instrumentales y han reducido un 17% los cargos de confianza. Escuchamos a Juan Marín y Juanma Moreno Bonilla. Si yo soy, en este caso, viceconsejero cuatro años y presidente, que lo seré dentro de cuatro años, pues ahí acabaría mi trayectoria política en esta administración. O sea, son ocho años. Damos completo cumplimiento a las 21 medidas para los primeros 100 días de gobierno en nuestra tierra. Y, en definitiva, garantizarle a los ciudadanos que en Andalucía, y estoy convencido de que también puede suceder en el resto de España, cumplimos lo que decimos. ¿Qué pasa con Juan Marín, con Juan y medio? ¿No me hace ninguna gracia? ¿Qué de yo? No lo sé. Bueno, en todo caso, lo que es seguro es que al menos en Andalucía estos cuatro años de gobierno, porque va a haber gobierno, no soy, bueno, la gente que quiera ahorrar tiene que ahorrar honradamente en la mutua. Eso es, que además es la mejor manera para dejarnos de agobios. Porque un seguro por aquí, otro por aquí, no, mejor todos a la mutua, que nos van a bajar su precio, sea cual sea. Además, es muy sencillo cambiarse la mutua, solo hay que llamar a este teléfono, 902-555-485, 902-555-485, o consultar. Condiciones de la promoción en mutua puntas. Bueno, nos vamos rápidamente con la prensa económica, como siempre, con la caja. Es la mañana, es radio. ...sin que aparezca una estafa o un pufo, un engaño, una ruina, el PSOE es como el Real Zaragoza después de que pasaran a Gapito Iglesias, el gran amigo de Belloc, que siguen encontrando facturas en los cajones ocultos dentro de los cajones. O sea, y dicen, pero si han pasado 10 años, pues todavía van apareciendo pufos. Bueno, pues ahora otro nuevo en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha más antiguo porque es un pufo que desvela el Tribunal de Cuentas que ha terminado de auditar las cuentas de 2016 y de 2017 ahora. Dos años, claro, debe ser que lo iban regando con vinos, no sé, del campo de Criptana o algo así. Sí, o un Valdepeñas. Pues clásico Valdepeñas, que van a hacer un Valdepeñas, eso es como buenísimo, como el Cariñena, quien lo ha visto y quien lo vea, es un Cariñena finísimo. Bueno, pues podríamos decirle a Pedro Sánchez, señor Sánchez, pufo es pufo y es el que nos trae libre mercado, otro pufo en el PSOE. Los contratos opacos de García Page suman 988 millones. Se hace eco libre mercado de un informe del Tribunal de Cuentas, como te digo, de los años 2016 y 2017, que concluyen, bueno, pues con más de 650 adjudicaciones con anomalías e irregularidades varias, 988 millones de euros en total en contratos cobrados de forma al menos inadecuada, ¿no?, en este informe. Yo no sé qué tiene, y está bien lo de la Constitución de Pablo Iglesias, no es la española. Ayer dijo, como es un analfabeto total, ay, Pablo, analfabeto absoluto, dice, es que la Generalidad de Cataluña y tal es anterior a la Constitución, vamos a ver, la Generalidad de Cataluña se basaba en la Constitución de la Segunda República exactamente igual que la actual se basa en la Constitución española, como siempre. No tiene ni idea de nada. No, porque la Constitución de Pablo Iglesias es la bolivariana. es la de lo que yo diga, menos el punto dos. O sea, la nación española, la unidad indivisible de la nación española, no, no, eso no, eso se dialoga. Eso es discutible. Eso se dialoga. Y han bebido también, no sé si Cariñena o Valdepeñas o algo, los de cinco días. ¿Pero tú crees que es lógico este titular o estaban realmente muy, muy tocados? Los candidatos se enzarzan con Cataluña más que con la economía, pero si no, les dejaron hablar de Cataluña más que un minuto al final, cuando ya todos se habían ido a dormir. Vamos, yo no sé si es que en cinco días pusieron la tela a partir de la una menos cuarto, que es cuando se empezó a hablar. No, pusieron la del día anterior, como estos van siempre retrasados. Ya sabes que prisa, siempre los editoriales y tal, dejan que pase 24 o 48 horas, por eso a veces huelen con el pescado. Bueno, pues sí, efectivamente es el resumen que hace cinco días en este caso sobre el debate que vuelve a ser una de las noticias más recurrentes en los periódicos. Bueno, pues vamos a ver cómo está el mundo futbolero. Ayer ganó el huesca. Bravo. Vamos, gracias. Es que ya empiezan las bromas. Mantendrá la categoría o no mantendrá. Derby aragonés en segunda, ¿no? Gran derby aragonés otra vez. En fin. Pero esto, David Vinuesa, que es un hombre bueno, no como Pablo. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. David Vinuesa, buenos días. Buenos días. Por fin ganó el huesca. Sí, 2-0 además, en tres minutos marcó dos goles. ¿Qué dos goles? ¿Qué dos goles? Ha cambiado la cara Enrique Gallego pese a esa oportunidad que tuvo. Falló y una cruceta además también. Si el huesca pudo meter siete ayer. Y en el partido ante el Celta de Vigo cuando consiguieron remontar esa que falla Enrique Gallego, pero claro, al final te compensa porque todo lo que le ha dado Enrique al huesca viniendo de la Extremadura que todavía, si no me equivoco, no sé si es el pichichi de segunda todavía porque nadie le ha superado o le han superado hace bien poquito. Por ejemplo, Juan Muñoz del Alcorcón que estaba cerca o relativamente cerca, pero al final es un futbolista que ha cambiado la forma de jugar del huesca. Y el Zidane del Huesca que es el Chumi Ávila. También. El gol que metió que es como la volea de Zidane de la novena. Tiene además mucha confianza pese al mal rendimiento que ha tenido a nivel general el equipo, no a nivel de juego porque ha demostrado durante muchos partidos que lo ha hecho muy bien pero a nivel pegada, a nivel defensivo pulido, por ejemplo, esta temporada no ha tenido ni mucho menos su mejor versión y eso que la dio en el huesca cuando tuvo que hacerlo. Pero bueno, temporada difícil pero luchan hasta el final. Quedan todavía unas jornadas y lo van a hacer. Todavía es posible. Y el Girona de Girona está ahí, ahí. Sí, yo recuerdo cuando el Girona eliminó el Atlético de Madrid de la Copa del Rey que me pareció un equipo muy, muy bien trabajado. De repente, no sé qué ha pasado en este segundo tramo de la temporada. Yo tampoco. Pues también que los otros van a morder. Que no lo tratan como a pobre sino como un peligro que es lo que siempre fue. Le han cogido la matrícula. Aparte, hay momentos en los que es bastante previsible en el juego. Tuani ya no está marcando los mismos goles que marcaba antes. Lo marcan mejor. Y eso se nota. Y el Valladolid, pues otro que saca la cabeza, mete al Levante por ahora en los puestos de descenso y hoy, por ejemplo, pues tenemos un partido interesantísimo, español-Celta, le gané ese Atlético de Bilbao y Levante-Betis. El Betis tampoco está aquí que ese día tampoco está demasiado bien. Pero Levante está ya en descenso, ¿eh? Sí, no, tiene que salir como sea. Como pierda hoy, amigo mío. Sí, y aparte que ya queda poco, ¿eh? Porque si te metes abajo ¿cuántas partidas quedan? Cinco. Estamos en la jornada 34. En este caso ya todavía Levante le quedarían unas cuantas más que al Barcelona. Bueno, y fichajodo, ¿cómo? Bueno, según la información que tenemos en Libertad Digital y que contamos ayer y que la pueden seguir leyendo en Libertad Digital en nuestra web, el Real Madrid ha tomado la decisión, el Real Madrid, de si tiene que elegir entre Keylor y Courtois, se queda con Keylor. Veremos hoy quién es titular. Bueno, mañana mejor dicho. Yo, como esto apesta a Luka Zidane, como hagan esto, como le deje Florentino hacer esto a Zidane, queda mal el Madrid, queda mal Zidane y por supuesto quedará mal Florentino. A mí me parece un error importante porque para mí, en mi modesta opinión, hay tres porteros que son los mejores del mundo que son Oblak, Ter Stegen y Courtois. Y lo pongo por ese orden. Pero sin duda, pero vamos, es que es de cajón. Aparte que el tema del que se argumenta o parte del que se argumenta, que luego también puede ser lo que siempre hemos contado de los famosos lobos sondas, de ver un poquito cómo está la situación. A ver cómo caería así, bueno, pues caería muy mal. O mandar un mensaje en directo a Courtois, oye, te estamos enseñando la puerta y si Courtois reacciona finalmente se queda, una cosa no quita la otra. Y si quieres ligar, hay sitios más discretos que mujeres, hombres y viceversa. Efectivamente, pero creo que tampoco ha hecho Thibaut Courtois nada que no hagan otros futbolistas. Exactamente. Lo que pasa es que ha salido a la luz, pero vamos, no creo que eso baje el rendimiento de ningún jugador. Yo de tener ahí de tercer portero al niño Zidane me parece un disparate, pero un disparate. Casi ya haya salido por eso y en este caso veremos. Si se quedan Keylor Navas y Luka Zidane la temporada que viene, auguro que va a haber muchos debates pospartido porque me parece un porterazo Keylor Navas, pero no me parece entre los tres mejores del mundo. Hombre, pero vamos, por favor, además que no, ni juega con los pies ni cosa parecida. Sí, es importante. Y no tiene la misma envergadura que Courtois y aparte que ha demostrado Courtois en el Chelsea, en el Atlético y en el Real Madrid incluso, que es un auténtico porterazo. Pues, bueno, vamos a ver lo que pasa. Nos vamos a las noticias de cercanía y después volvemos. Hoy tenemos a Germán Terch que se nos despide, se nos va a Europa. Hay gente que lleva políticos a sus tertulias. Nosotros al revés, mandamos tertulianos a la política. Son políticas de equipo distintas. En nuestro club nosotros vendemos, otros compran. SS Radio y sus interviews. ya supervisó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.